En los años 50, se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice. Unos años más tarde, el trabajo de Crick y Watson desmontó esta teoría en favor de la doble hélice. Hoy en día sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida. ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas trazas de ADN precursor. Una antigua raza cuyos raros genes están integrados en los nuestros. Ahora sabemos que el ADN de triple hélice es la base del genoma de los precursores. Es la piedra roseta genética de nuestra era. Si lo desciframos, si secuenciamos el genoma precursor completo, el conocimiento obtenido sería ilimitado. Con la tecnología del Animus, la historia de los precursores se abrirá para nosotros por primera vez. Descifraremos antiguas lenguas y una tecnología milenaria será toda nuestra. Imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del Edén. Tales descubrimientos serían más importantes que la división del átomo. El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante, cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble 25 a 1. Empezaremos a trabajar con esta muestra. Nuestra meta es descifrar la triple hélice, secuenciar el genoma precursor y cambiar el mundo a mejor para siempre. Bienvenidos al Proyecto Fénix. Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio, una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo. Esto impulsó la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente. Cuantos más se encuentren, más cerca estarán de su objetivo final. Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más, pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo. ¿Y por qué Arnaud Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la Revolución Francesa? Resulta que en algún momento de su vida Arnaud entró en contacto con otro sabio. Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros. Si Arnaud estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo hallará su cuerpo. Naturalmente, queremos encontrarlo primero. Y aquí es donde entras tú. No será fácil. La memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable, pero estamos convencidos de que serás capaz. Y no estás tolo. Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha. Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda. Muy bien. Cargando nueva secuencia. Cargando nueva secuencia. Cargando nueva secuencia. Cierron tavalla. AGB! Agente! ¿Qué estáis haciendo? No tengo nada contra vosotros. Perdo en alfabeto. No deberías haber salido de tu colonia de incultos. Huey. Returna Boston. ¡En realidad es! ¡También es humorista! ¡Ocorro! ¡Ocorro! ¿Qué? ¿Eres tú? Disculpe, señor. No es momento de hablar. A un coronel. 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 ¡Suscríbete! 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 Supongo que poner la dirección sería muy vulgar. ¡Suscríbete! 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 Sí que has tardado, mendrugo. ¿Qué es este sitio? Un santuario, donde aprendemos y nos preparamos, lejos de los ojos del enemigo. ¿No acabamos de huir de una mazmorra? No es una mazmorra, es un centro neurálgico. Desde estos túneles podemos llegar a cualquier parte de la ciudad sin que nos vean. Lo vemos y oímos todo. ¿En serio? La visibilidad parece un problema. ¿No preferirías algún lugar con vistas? Este sitio nos ha sido muy útil durante 600 años, mendrugo. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí esperándome en la oscuridad? No mucho. Guillaume te vio desde el campanario. Bueno, tu entrada, espectacular. ¿Te burlas de mí? No, no. En serio, muy teatral. Cállate. Es aquí. El candidato se aproxima. Así que, el hijo de Charles Dorian regresa aquí. Belek dijo que no vendrías. ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir de mis errores. Mesías de la Ser, mi padre. Quiero redimirme. La muerte del gran maestro de la Ser te pesa. ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente, es culpa mía. Muy bien. Desde la oscuridad saliste a la luz Desde la luz volverás a la oscuridad ¿Estás listo para recorrer la senda del águila? Si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda Sí Pues bebe ¿Estás listo para recorrer? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Estás listo para recorrer la senda del águila? ¿Está listo para recorrer la senda del águila? ¿Está listo para recorrer la senda del águila? ¿Estás 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 listo para recorrer la senda del águila? ¡Papá! ¡No! Si consigues sacar otra vez o un trasero, intenta encontrarnos. Contajarías. ¡Vete! ¡Los distraeré! Si la dejo aquí, me siede el aseo. La verás. ¿No has hecho bastante para matar a la hija de mi padre? Sí. Tengo mucha suerte de encontrarla. Tira de ahí. ¡Ah! 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 Son las palabras que pronunciaron nuestros ancestros. Son las palabras que dan vida a nuestro credo. Aleja tu hoja de la carne de los inocentes. Ocúltate a simple vista. No pongas en peligro a la hermandad. Que estos preceptos se graben en tu mente. Cúmplelos y prosperarás. Incumplirlos será tu perdición. ¡Arriba, asesino! Arnaud Dorian ha muerto. Ha sido borrado de este mundo. Y sus fallos y pecados ahora son polvo. Esta noche renace como novicio de la hermandad de asesinos.